Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Doyoutulista, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un mazo de Resonator, de Red Dragon Archfiend, bueno, el mazo de Jack Atlas, que le sacaron en Ghost from the Past una carta, un nuevo monster, este Red Super Nova Dragon, que la verdad es un monstruo pepinísimo para el arquetipo, entonces vamos a hacer una pequeña actualización de la estrategia. El mazo en general no cambia mucho más allá de implementar esta carta, y que es cierto que hemos modificado un poquito en comparación a la vida antigua con algunas cartas que han ido saliendo en banlist y demás, y pues bueno, la verdad es que sigue enfocándose en puro sincro y en dejar un par de boss monster interesantes con los que puedes controlar un poquito al oponente y al final acabar rematando con un OTK, porque bueno, es en lo que se caracteriza este arquetipo, en pegar muy fuerte. El mazo en general, bastante interesante, veremos ahora que tiene una jugabilidad muy puro sincro, de bajarte tuner con bajarte tus no tuner, hacer tus sincronías y hacer una escala de sincronía, entonces, bueno, esto de la doble sincronía, no recuerdo el nombre, en el que utilizas dos cantantes y demás. Y bueno, no está mal. En el apartado de opciones no vamos a tener mucho, porque la verdad es que es un mazo muy medido y muy, 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 muy cerrado a la build en concreto que estamos viendo ahora mismo en pantalla, los ratios no se pueden modificar mucho, entonces, pues bueno, ahí ya, si queréis implementar alguna cosa que os guste y tal, tampoco, ya os adelanto que tampoco es un mazo que domine en exceso, porque no es uno de mis favoritos ni mucho menos, entonces, pues bueno, hay algunas techs que se me hayan podido pasar, pero vamos, que realmente esta es la build más óptima para poderlo jugar. Pero antes de comenzar, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace a Miembros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de unir será el de suscripción que cumple con la misma función. Recordaros que si os hacéis yo ni no segundo el canal, vuestras peticiones aparecerán en la votación semanal y voy a aprovechar a recordároslo también aquí. Estoy subiendo los Dojo Podcast todos los domingos y para los Dojo Podcast tenéis un número de WhatsApp, que es el número del Dojo, por si queréis mandarme alguno de vuestros audios o consultas que queréis que aparezcan en ese Dojo Podcast, bueno, por si queréis participar un poquito y aparecer y colaborar con el Dojo del Duelista. Dicho todo esto, vamos a empezar un poquito con la build de Resonator. Para empezar vamos a llevar los monstruos que vamos a utilizar para hacer sincronía que no son Tuner y son realmente bastante básicos, como ya os digo. Para empezar vamos a llevar triple el Wandering King Wallwing, bastante bueno, ya que es un Extender. Se nos va a invocar teniendo un Resonator, entonces pues bueno, o sea, realmente es con un monstruo demonio Tuner de 1500 o menos de ataque. Se puede invocar especial desde la mano, pero eso lo traducimos en un Resonator porque es lo que vamos a llevar dentro de la build. Está bastante bien porque es interesante ya que es generarte un monstruo de manera especial y esto nos comba bastante porque vamos a llevar el Resonator. Entonces Red Resonator está muy bien porque puedes invocarte lo normal con la Witch of the Black Forest y luego te invocas esto especial, entonces te generas bastantes materiales. Luego el otro efecto que tiene es que, para empezar, no puedes invocar desde el extra deck por el resto del turno hasta sincronía, que es por lo que, como veis, nuestro extra es puro, puro, sincrono, no llevamos nada de Link, ni nada de Exting, ni nada por el estilo. Pero lo interesante, el otro efecto que tiene es que durante la main phase, excepto el turno que es mandado al Cementerio, lo podemos desterrar del Cementerio para añadirnos un monstruo cantante demonio de 1500 o menos de ataque del de Calamano. Entonces, pues bueno, está bastante bien porque te permite buscarte cualquier Resonator. Simplemente, como ya os digo, es un material que podéis implementar. Es una carta que me parece que solo tiene la print de Duelis Saga, me parece. DASA es el código, es por el que más me lo conozco. Entonces sí que es cierto que está un poquito elevada de precio, pero hay que jugarla sí o sí. Vamos a llevar después Triple Witch of the Black Forest. Bastante buena esta carta. Concretamente la vamos a jugar por dos razones. La primera porque nos ayuda mucho la Synchro de 6, que la Synchro de 6 es muy importante para invocarnos a este Red Rising Dragon, que es una carta core para la estrategia. Para continuar, porque es un buscador. Y sí que es cierto que tanto a Witch of the Black Forest como a Sangan les cambiaron, les pusieron una derrata que les hace un poquito peores. Y es que no puedes activar efectos de cartas con el nombre de la que te añades, pero dentro de este mazo no es problema. ¿Por qué? Y me explico. Una cosa es activar efectos y otra cosa es hacer una invocación especial. Y casi todos los bichos que te vas a buscar dentro del mazo simplemente se invocan especial por su efecto, pero no activan. Entonces tú puedes añadirte cualquiera de los Resonator e invocarlos. Entonces eso está muy bien porque no te pone limitación ninguna. Es una pieza muy buena para la estrategia. Esto prácticamente, como nos busca un bicho de 1500 de defensa o menos, nos va a permitir buscarnos a todos los Resonator, pero también es muy interesante porque nos va a buscar a Dogoran. Lo vamos a llevar porque es bastante interesante el hecho de poder tirar un Kaiju, sobre todo yendo segundos, es bastante interesante. Entonces está guay porque como tiene 1200 de defensa te lo puedes buscar con Witch of the Black Forest. Entonces me parece interesante porque es una disrupción más a la que podemos acceder gracias a esta carta. Por último vamos a llevar doble del Performance Hat Trigger, ya que se va a invocar especial si tenemos dos monstruos en campo y es otro nivel 4 para hacer esa Synchro 6. Cae muy fácil porque como ya os digo, para empezar podemos hacer Red Resonator con Witch of the Black Forest o con el Wild Wind o con cualquier nivel 4, entonces está bastante bien. Luego tienes también el Crimson Resonator que se te invoca especial si no controlas monstruos, invocarte luego normales a Witch of the Black Forest. Entonces, de nuevo, dos monstruos se generan muy fácilmente, así que es una carta bastante buena porque es un Extender gratuito. Y después vamos a llevar uno del Red Familiar y uno del Red Sprinter. Red Familiar es muy interesante, nivel 4, No Tuner, Demonio. Es bueno porque tiene un efecto en el que lo puedes sacrificar a un monstruo demonio, que no tiene que ser el mismo, aunque sí que puede ser el mismo, para seleccionar un monstruo de oscuridad dragón de sincronizar el cementerio e invocarlo especial en defensa pero niega sus efectos. Entonces esto está bastante bien porque es prácticamente un Monster Ribbon para todo el mazo, sobre todo para el apartado del extra. Ya que te vas a poder invocar desde el Red Rising, que es prácticamente la base para hacerte luego todas esas Synchros de nivel alto, como para poder invocarte prácticamente cualquiera de los Red Dragon Archbien, entonces está bastante bien. La única pega es que te lo baja en defensa, entonces eso sí que es un pequeño problema por el hecho de que al final, dado que es un mazo enfocado en el OTK, pues no te puedes bajar a los más grandes porque van a tener efectos negados y estarán en defensa. Entonces este efecto es más interesante para los pequeños para hacer luego la Synchro con ellos. Además puedes destaurarlo del cementerio para seleccionar un monstruo dragón de sincronía de oscuridad que controles y declarar un nivel del 1 al 8 y se convierte en ese nivel hasta el final del turno. Un efecto que nos viene bastante bien, sobre todo para acceder a las Synchros más altas. Entonces no está mal del todo. Y luego yo he implementado, porque a mí me gusta bastante, uno del Red Sprinter. Red Sprinter no está mal del todo. Es una carta que podéis jugar o no, a vuestro gusto. Casi nadie la juega. Pero a mí me parece interesante en tanto en cuanto es bastante versátil en su invocación. El efecto que tiene es que si es invocado normal o especial, mientras no controlemos otros monstruos, podemos invocar especial nivel 3 o inferior demonio de nuestra mano o cementerio. Y solo podemos activar el efecto de Red Sprinter una vez por turno. Entonces está bastante bien como iniciación, pero sobre todo a mí me gusta bastante cuando nos barra en campo. Si por lo que sea nos quedamos a cero y tenemos un reset completo del campo, por yo que sé, un Lightning Storm, un Rei Geki, este tipo de efectos, o por ejemplo un Zeus o este tipo de cosas, esto viene bastante bien. Porque como vas a tener ya materiales en cementerio, te puedes llegar a invocar uno de los Resonator, invocando esto de manera normal y puedes empezar a combar un poquito. Entonces no está mal. Aparte, que el bicho que te invocas no tiene efectos negados. Entonces es bastante interesante porque te da cierta versatilidad para poder jugar en torno a los efectos de los Resonator. Entonces no está mal dentro. En cuanto a lo que serían los Resonator, bueno, vamos a llevar triada prácticamente de los importantes y luego vamos a llevar un par de ellos que son los que vamos a utilizar con el combo con el Crimson Resonator, que es el más nuevo que le sacaron. Vamos a llevar triple el Crimson, muy muy bueno. Un iniciador bestial. Si no controlamos monstruos, le invocamos especial desde la mano, lo cual está genial. Y además, si el único monstruo que controlamos es exactamente un monstruo de oscuridad de sincronía, podemos invocar especial hasta dos Resonator de nuestra mano o de que excepto Crimson. Y solo vamos a utilizar cada efecto del Crimson una vez por turno. Me explico. Prácticamente, si no controlas nada, se invoca especial. Luego vas a invocar normal el Rocket Resonator junto con la Witch of the Black Forest y empiezas a hacer combo. Hasta ahí todo bien. La cosa. El otro efecto que tiene, solo lo puedes activar si controlas un monstruo dragón de sincronía de oscuridad y solo eso junto con este Resonator. Si tienes otro monstruo más en campo, olvídate, no lo puedes activar. Y es un poquito como funciona. Lo vamos a llevar para hacer la Synchro de 6, el Red Rising, y luego re-invocarlo con ese Red Rising y con el Red Rising en campo ya cumplimos ese requisito. Entonces el Crimson nos activa efecto. Generalmente, ¿qué vamos a invocarnos con este Crimson? Lo que sueles invocarte para acceder sobre todo al Red Supernova Dragon, que es lo que más nos va a interesar invocar, tienes que bajarte al Creation Resonator, que es el de nivel 3, y te tienes que bajar un Synchro Resonator, que es el de nivel 1, o en su defecto al Chain Resonator, que también es de nivel 1. Son los que te vas a invocar con este, para hacer ese Nova. Luego ya depende de lo que vayas a invocar. Luego Red Resonator, muy buena carta. Si lo invocas normal, te invoca especial a un nivel 4 inferior desde la mano, entonces lo que hemos dicho, Witch of the Black Forest, vas a hacer la Synchro del 6, del Red Rising Dragon, y entonces esa Witch of the Black Forest te va a permitir buscar. Entonces ahí ya te buscas lo que necesites. El Kaiju, cualquiera del Resonator que puedas invocar especial, un poquito lo que quieras. Luego si se invoca especial, que está bastante bien, también te cura puntos de vida en base al ataque de un monstruo de sincronía en el que selecciones y tal. Entonces está bastante bien porque con el Nova y estos que se agufan además, pues bueno, vas a ganar bastante vida. Entonces, para agilizar un poquito esa victoria por puntos de vida en un match, o para por ejemplo, salir de un apuro, no está mal del todo. Llevaremos después triple del Synchro Resonator. Si tenemos un monstruo de sincronía en el campo, ya sea en el nuestro o en el del oponente, lo podemos invocar especial desde la mano. Solo podemos invocar especial un Synchro Resonator de esta mano una vez por turno, y si es mandado al cementerio, desde el campo podemos seleccionar un monstruo de resonator en el cementerio excepto un Synchro ni en irlo a la mano. Esto está bastante bien porque es un Recover. Realmente, extender. Cuando ya tengas un monstruo de sincronía, te lo vas a invocar para tener un material más. Y lo que os comentaba, es uno de los que vas a invocar gracias al efecto del Crimson. Llevaremos después uno del Creation Resonator. Si controlamos un nivel 8 superior de sincronía, podemos invocar esta carga especial desde la mano. Este efecto no lo vais a usar casi nunca. Lo vamos a llevar simplemente porque es un nivel 3 Tuner. Entonces es lo que vamos a invocar con el Crimson para acceder al Supernova. Ya está. Muy pocas veces lo invocas por su propio efecto. Si cuando alguna vez lo tienes en mano, no puedes acceder a él o lo que sea, pues bueno, te bajas al Scarlight y te lo bajas con esto. Pero bueno, no tiene mucho más. Y por último, el último Resonator, vamos a llevar un Chain Resonator. A mí me gusta bastante. Simplemente porque es un nivel 1 más al que puedes acceder sin necesidad de tirar de ese sincron. Entonces, no está mal del todo. Si es invocado normal, mientras haya un monstruo de sincronía en el campo, puedes invocarte a especial un Resonator del deck. Entonces tiene un efecto que también es interesante, pero generalmente lo vas a invocar especial con el efecto del Crimson. Y después vamos a llevar lo que sería el apartado de control y Huntraps. Vamos a llevar Doble de Goran, que ya os decía, es buscable. Lo vas a poder buscar por la Wayshot de Black Forest, entonces no está mal. Y esto lo vas a utilizar casi siempre para quitarte un dragún y para quitarte este tipo de molestias que prácticamente son indestructibles por efectos y demás. Entonces no está mal del todo. Y superarlo por batalla es fácil dentro del mazo. Porque realmente los bichos grandes que son los que te vas a invocar el Nova se convierte en un bicho de 6.000, tienes 4.000, tienes 3.500, entonces es fácil de superar. No da mucho problema. Y luego vamos a llevar Triple Asblosser en Julius Sprint y Triple Skull Meister para controlar. El mazo es bastante malo. O sea, es un mazo fan, obviamente. Tiene controles muy buenos. Tiene unos boss monsters muy interesantes, pero no da mucho. Entonces, si te toca ir segundo, puedes llegar a hacer un OTK, lo cual está bien, pero tienes que parar al oponente. Porque como te voy a armar un campo de estos de full negaciones, estás perdidísimo. Entonces por eso llevamos Triple y Triple para poder acceder a esas hantras y al menos parar un poquito al oponente. En cuanto a cartas mágicas, Monster Reborn para invocar de cementerio, bastante importante. El mazo, ya os digo, al enfocarse en puro sincronía necesitas generarte materiales. Sobre todo es muy importante porque el Red Rising Dragon es la pieza clave para hacer luego toda la escala de sincronía. Entonces es bastante necesario para eso. Por eso acceder a él con el Monster Reborn está bastante bien. Llevaremos Triple Resonator Call, añadirte un Resonator del deck a la mano, refuerzo del ejército del mazo. Entonces no está mal. Y vamos a llevar después Triple Resonator Command. Una carta bastante buena. Además es de juego rápido, lo cual no le viene mal al mazo, porque lo puedes jugar en el turno del oponente. Te descartas un Monster Resonator para añadirte un nivel 4 inferior demonio del deck a la mano. Solo puedes activar un Resonator Command por turno. Esto está bien porque para empezar accedes a todos los Resonators. Así que puedes cambiar uno por otro dependiendo de lo que necesites. Pero también está muy bien porque como te añade un demonio a nivel 4 inferior, o te puedes añadir por ejemplo el Red Familiar o el Red Sprinter. Entonces puedes acceder a ellos también para en el siguiente turno, lo que os decía, por eso es interesante que sea de juego rápido, poder hacer cosas con ellos. Y ahora hemos Pot of the Seize como poder de robo. Como veis estamos llevando todo lo importante a 3, entonces es bastante complicado que vayáis a desterrar lo necesario. Y vamos a llevar un Harpy's Fired Duster. Como os decía, es una carta bastante buena por el hecho de que el mazo es muy bueno yendo segundo para el celoteca. Entonces te barras todo el back row y te evitas cualquier molestia que el oponente te pueda plantar. Por último, vamos a llevar un Red Reign. Es una carta bastante buena. Si esta carta entra en juego y la puedes llegar a activar, tienes el duelo más que ganado porque la verdad es bastante sólida. El efecto que tienes es que si controlas un nivel 8 o superior de sincronía, destierras todos los otros monstruos en campo, excepto el monstruo con el mayor nivel. Y además, mientras esté boca arriba ese monstruo en el campo, no se va afectado por otros efectos de carta excepto el suyo propio hasta el final del turno. A mayor, si un monstruo dragón de oscuridad es invocado por sincronía en nuestro campo y esta carta está en cementerio te la puedes añadir directamente a la mano. Y solo vamos a activar cada efecto del Red Reign una vez por turno. Lo que os digo, como esto entre, tienes prácticamente el duelo ganado porque en el momento que entre vas a pegarlo con un 6 mil y pico y ya está. Y destrozas al oponente. Entonces es bastante buena. El hecho además es porque es destierro, no es destrucción. Entonces, a no ser que sea un mazo que se enfoque en destierro, el oponente va a perder muchísimos recursos. Entonces es bastante buena. En cuanto a lo que sería el extra, como ya os digo, vamos a llevar full sincronía porque es en lo que se enfoca. Ya habéis visto que el Wandering King White Wind nos va a limitar a sincronía. Entonces tenemos que jugar full sincronía. Vamos a llevar uno del Red Super Nova Dragon, el nuevo bicho. Esto gana 500 de ataque por cada turner en el cementerio y tiene que ser invocado por sincronía. Es un pepino porque es un 6 mil, 6 mil 500 tranquilamente. Entonces es un boss monster bestial. Y además, no puede ser destruido por efectos de carta al oponente. Si encima de esto le sumas el Red Reign, es imbatible. A mayores, también tienen un efecto que una vez por turno cuando el oponente activa un efecto de monstruo o cuando un monstruo declara un ataque, como efecto rápido puedes desterrar esta carta, o sea, activar el efecto desterrar esta carta y además destierras todas las cartas que el oponente controle. Y una vez por turno durante la siguiente end phase, después de que esta carta fuese desterrada por su propio efecto, te la invocas desde el destierro. Entonces, está bastante bien. O sea, como veis, tiene un efecto muy tocho. Vamos a llevar también uno del Hot Red Dragon Archive. Bueno, realmente es que vamos a llevar uno de los grandes, vamos a llevar uno de estos, vamos a llevar uno del Red Nova y vamos a llevar uno del Tyrant. Son bastante buenos. Yo casi siempre accedo más a este porque este es el que más me gusta, pero este está bastante bien porque te hace un efecto de Monster Reborn de un Syncro 8 Dragón o superior, entonces puedes bajar a cualquiera de estos bichos para hacer más OTK. Tienes el Red Nova que tampoco está mal. Además, concretamente este es bastante similar al Super Nova, pero es algo peor, entonces por eso me gusta más el Super Nova. Luego tienes el Red Tyrant que tampoco está mal del todo, o sea, realmente esto ya depende un poquito de lo que vayas a necesitar. Generalmente, como ya os digo, te bajas estos dos que son los más tochos. Luego vamos a llevar doble del Hot Red Dragon Archive en Bane. Este está bastante guay. Además es bastante bueno porque también tiene efecto de Monster Reborn, entonces es bastante chulo. Y luego vamos a llevar doble del Hot Red Dragon Archive en Abyss. Estos son buenos, pero al ser de nivel algo más bajo a veces los utilizas para escalar. El Abyss es bastante interesante porque es una negación en campo. Una vez por turno como efecto rápido niegas el efecto de una carta boca arriba, entonces eso está muy muy bien. Tiene que ser una carta en campo obligatoriamente. Es el único requisito que tiene. Y luego el clásico, el Scarlight. Aquí podéis jugar el normal, pero es una tontería porque es mejor esto. Te llevas doble del Scarlight que al final de cuentas es el Synchro de nivel 8 Archive End por excelencia. Y haremos también uno del Voidogre. Lo mismo porque es Dragón de Synchronía de Oscuridad de nivel 8, entonces te viene bastante bien para poder jugar alrededor de ello. Y uno del Vilce. El Vilce me gusta bastante. Aquí hay gente que juega Crystal Wind. Se puede jugar, pero a mí el Vilce me gusta más por el hecho de que al ser Dragón de Synchronía de Oscuridad de nivel 8, creo que cohesiona más con la estrategia del mazo. Y no está mal, es un Boss Monster muy interesante. ¿Qué no os gusta? Tenéis opciones que os comentaré después en el apartado de opciones, pero a mí me parece bastante interesante realmente. Y por último, triple del Red Rising Dragon. Esta es la pieza clave dentro del mazo. Este es el que vas a invocarte con un tuner de nivel 2 y con la Witch of the Black Forest o el Wild Wind o el Hat Trigger. El efecto que tiene es que si es invocado por Sincronía seleccionas un Resident y tenés el Cementer y te lo invocas especial. Esto está bastante guay porque a partir de ahí ya puedes hacer Sincron de 8 y puedes hacer Sincros sobre todo muy interesante con el Crimson porque con el Crimson lo que vas a hacer es activar su efecto. Como vas a tener solo esta carta y el Crimson te invocas desde el deck como ya os comentaba a este Sincron y a este Recreation y ya te haces el Supernova. Entonces es como la manera que tiene el mazo de combat. Es una carta muy importante por eso lo jugamos a 3. Como ya os digo es la base. Necesitáis bajar primero este para bajarte el resto. Entonces es bastante bueno para ello y es un poquito con lo que vamos a jugar. En cuanto a opciones para el mazo como ya os digo está bastante limitado porque es que al final es esto lo que tienes que jugar. Los Resonator la mayoría son bastante malos y estamos jugando los mejores en los mejores ratios. De niveles 4 te puedes llegar a implementar prácticamente cualquiera pero al final de cuentas lo que tienes que hacer es Extenders y creo que llevamos los mejores porque la Witch of the Black Forest es indispensable porque te busca. El Wild Wind es obviamente el arquetipo entonces está hecho para ello y luego el Hat Trigger es una invocación de gratis entonces si buscáis o tenéis algún Extender de nivel 4 que se puede invocar especial de gratis también y ojo lo más interesante es que sea cuando ya tienes monstruos no cuando no los tienes porque primero vas a invocarte el Crimson entonces si es algo de cuando no controlas monstruos te invocas esto el Crimson luego va a perder su fiabilidad entonces buscad algo que es cuando ya controles algún monstruo se invoca especial por ejemplo algo de estilo si controlas un monstruo de tipo demonio te puedes invocar esta carta especial desde la mano o desde el cementerio o algo así por el estilo pero vamos que ya os digo que estos son los mejores ratios por eso está muy limitada el apartado de opciones ¿qué cosas podéis implementar? ya que estamos jugando Kaiju si os gusta aunque yo ya os digo que simplemente con jugar el doble de Goran por la Witch of the Black Forest estás ya más que servido pero si os gusta podéis implementar doble Gameciel y el Interactive Kaiju Slamp esto os puede permitir barrer todo el campo y empezar a jugar tranquilamente pero bueno dado que esto os lo puede negar con un Asplossom si es una carta que hay en campo que no puede ser destruida por efectos pues está bastante ilimitado pues al final estás ganando cierto potencial pero que te pueden llegar a parar y estás perdiendo sobre todo muchos huecos en el deck entonces por eso no lo he llegado a jugar Call of the Grave es quizás la carta que más me ha fastidido dejar fuera pero es una muy buena implementación y luego lo que os comentaba en el apartado de Synchro mucha gente en lugar del Build se juega a Crystal Wind que no está nada mal porque es una negación más es más sólido que Build-C realmente pero al final el Build-C lo he querido meter por estética por temática y demás dado que es un mazo ya que es fan de por sí pues al final de cuentas podéis implementar un poquito lo que queráis podéis meter el Red Dragon Archive en el normal podéis llevar y es la otra opción que no está mal el Hot Red Dragon Archive este no me gusta es bastante malo tiene un efecto muy bueno pero es bastante malo porque es contraproducente contra el mismísimo deck entonces al final a mí no me gusta del todo pero si lo queréis llevar simplemente por un Synchro de 8 de oscuridad dragón pues es buena opción luego lo podéis utilizar para lo que queráis y bueno realmente pues es del arquetipo y tal lo que os digo si es que realmente lo único que necesitáis es un Synchro de 8 dragón generalmente de oscuridad es lo preferible pero Crystal Wind está bastante bien porque es una negación entonces no tiene mucho más y nada más este sería el mazo realmente de Resonator con el nuevo Red Supernova Dragon el mazo no tiene mucho cambio porque al final de cuentas lo que han sacado es un monstruo de extra que para lo único que sirve es para darle un potencial más un Boss Monster más con el que tienes un control este Supernova está muy bien es un Red Rain combinado con el Nova clásico entonces es bastante bueno y la verdad se invoca muy fácilmente dentro del propio mazo el mazo en sí es un mazo fan ya os lo adelanto generalmente esto en un competitivo no os va a dar resultado porque os van a negar las dos cartas principales del combo y estáis ya perdidos pero sí que es cierto que gracias al soporte que recibió con el Crimson Resonator con el Red Racing Dragon y demás más este nuevo monstruo pues se posiciona un poquito más alto porque tiene cierta potencia más gran capacidad de combo y está algo más arreglado y no mucho más chicos como siempre digo si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos al canal si estáis suscritos compartidlo recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace para descargar el deck con el directamente en Yuvia Pro recordad también que tendréis el enlace en Inverse Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de unirse al nivel de suscripción que cumple con la misma función recordaros también que si os hacéis Johnny No Segundo del canal en este botón de unirse pues vuestras peticiones aparecen en la votación semanal y de nuevo recordaros que estamos abajo también en la descripción el número de WhatsApp del Dojo por si queréis mandarme audios o alguna pregunta para que aparezca en ese Dojo Podcast semanal con esto no mucho más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao ¡Gracias!